Muy buenas a todos chicos, que tal estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos a un nuevo tradeo Bienvenidos a la predicción, bueno a la inversión Del Team of the Week 2 Y esas compritas Que tenemos que hacer, almacenar en el club Si tenemos ya un capital alto De monedas, si tenemos la capacidad De poder mantener digamos en el club durante mucho tiempo Cartas porque ya no necesitemos modernas Tengamos nuestro equipo, tengamos inversiones A corto plazo, tengamos inversiones a largo plazo Y bueno, así es como funciona todo en este juego Entonces vamos a ir directamente a mirar Las inversiones, lo que os digo, para el Team of the Week 2 Estos jugadores, compramos uno de cada Lo metemos en el club y esperamos a que dejen De salir sobres, en el juego nos pidan Cualquier SBC con IF Y en el momento en el que nos piden cualquier SBC con IF Estos jugadores se disparan, así que nada Nos vamos directamente chicos, Team of the Week 2 Bastante cuiroso, Coutinho, William José Atal, De Bruin Brozovic, Madison Kolarov, Orban, Thiago Silva Alexander Arnold y Lecomte En el banquillo tenemos a Turam, Rubén Blanco, Creswell Blasic, Carlos Eduardo, Caputo Harit, Ninga, Sosa Dunkley, Fosu Y Eric Espósito Yo tengo cuatro inversiones principales Que creo que son las cartas Que más subirán en su momento Del mismo modo también tengo otro tipo de inversión Que bueno, la voy a hacer pues porque quería probar algunas cosillas En el grupo de Telegram de la descripción Tenéis las inversiones que he hecho Dependiendo de para qué quería cada jugador Entonces la verdad que si os interesan Ahora mismo las inversiones Estáis tratando en entrar en el grupo de Telegram Porque os vais a llevar una alegría Cuando las veáis Primer jugador que yo haría es Brozovic Vale, es una carta bastante Bastante chetada Es una carta muy utilizable Es una carta muy jugable A 14.000 monedas me parece bastante Un regalito Entonces es una carta súper recomendada Incluso que empieza a subir en breves Cuando salió estaban 19.000 Está en su precio más bajo Y ahora va a ser una carta incluso Que va a subir estando en el Team of the Week Porque realmente es una carta utilizable Y es una carta bastante chetada La siguiente William José Más de lo mismo Me parece una carta bastante fuerte Para un medio centro ofensivo Por ejemplo Como os digo Salió en 18.000 monedas Ya ha caído Es un medio 84 Brasileño Que juega en la Liga Española Y que realmente merece la pena Pues de invertir Vamos Casi casi seguro Porque va a ser una de esas inversiones Que subo un montón Entonces realmente 13.000 monedas Está bien Luego os diré los precios A los que yo lo he comprado Y lo que sea el máximo La siguiente William Urban Otra carta Utilizable Si le metimos por ejemplo Le metemos un Shadow Sigue siendo defensa lento Pero se convierte en una brutalidad Entonces yo creo que bueno Urban a lo mejor al principio no sube Pero luego cuando empiecen a sacar SBCs que nos pidan Yves Su precio va a subir Creo que realmente Se puede convertir en una carta Bastante bastante rentable A largo plazo Con las subidas A lo largo del mes Y la última es Lecomte Portero Francés Liga francesa Buena liga Buena nacionalidad Y como os digo Empezó en alto Bajó Y puede que se vaya revalorizando Incluso estando en el Team of the Week Entonces a este precio Está bastante bien Las inversiones que yo os traigo Son estas Yo ya las he comprado Lo tengo por aquí Tengo aquí un montón de cosas Esperando para ser vendidas William José 13.000 monedas Lecomte 12.500 Willy Urban en 15.250 Brozovic en 13.500 Y por último tengo a Harit Por aquí Que también le he comprado Bueno Pensando en el Player of the Man De la Bundesliga Que cuando estéis viendo este vídeo Ya ha salido Con lo cual Ya no tenéis que pensar en él Entonces realmente Ya Os podéis ahorrar Digamos Las moneditas Y os podéis ahorrar Un poquito Esta compra Así que nada chicos Esas son las cuatro inversiones ¿Por qué invertimos en esto? Que mucha gente a veces se lo pregunta Bueno Pues el año pasado teníamos El Team of the Week 2 ¿Vale? Y voy a coger por ejemplo Matip ¿Vale? Que era un defensa Digamos Lento Era un defensa Que a lo mejor utilizable Era bastante bien poco Pero era una defensa De 84 y media De la Premier y de Liverpool Entonces ¿Cuál fue la tendencia De este Matip El año pasado? Bueno pues salió Y se mantuvo En unas 15.000 moneditas El 4 de octubre ¿Vale? Incluso salió un poquito antes El 3 de octubre y tal 4.000 monedas Pues el 22 de octubre Estaban 30.000 monedas Es decir Había duplicado su valor En cuanto empiecen a pedir SBCs De Que hay en un Del Team of the Week En cuanto empiece a haber Un digamos Un movimiento en el mercado Más grande Estas cartas suben un montón Entonces realmente La clave es Como he hecho yo Te las quedas aquí Te las mandas Al club La vuelvo a mandar al club Y si acaso me dejo Orban y a Harit Que lo he hecho en plan Pensando un poquito En el jugador del mes De la Premier Como veis Tengo bastantes inversiones Pensando en los jugadores Y tal Incluso este Niklas Sule Y nada chicos Esa es la clave Que compréis Estos jugadores Estos jugadores Se os van a dar monedas 100% seguros Van a tardar Pero es un tradeo A largo plazo Que da bastantes Bastantes monedas Así que nada chicos Espero que os haya servido el vídeo Nos vemos Hasta la próxima Hasta luego